En este video, hablamos sobre la perspectiva de las fortalezas y su utilidad para la práctica clínica. Voy a proporcionar una breve historia de la perspectiva de las fortalezas y una descripción general de la perspectiva. En el nivel más básico, una perspectiva de las fortalezas pone al cliente en el centro del proceso y se centra en lo que es fuerte y posible, en lugar de lo que está mal y falta. La perspectiva de las fortalezas dentro de la práctica clínica en los Estados Unidos, en cierto sentido, siempre ha estado ahí. Sin embargo, una apreciación más profunda proviene del Evangelio social a finales del siglo XIX y XX como una reacción al darwinismo social. En la Iglesia Católica, el Papa León XIII publicó su encíclica Rerum Novaro en el año 1891, donde abogó por la dignidad de la persona, el bien común y la subsidiariedad. Habló de la opción preferencial para los pobres y despierta los comienzos de lo que hoy llamamos la enseñanza social católica. Sin embargo, además de surgir de una reacción al darwinismo social o la supervivencia de más apto, también hubo otro movimiento contra él que la perspectiva de las fortalezas estaba reaccionando, que es el modelo médico. Las dos primeras adiciones de DSM o manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales fueron publicados en las décadas de 1950 y 1960 por un grupo de psiquiatras. Crearon este manual utilizando un lenguaje que estaba más en línea con las perspectivas psicodinámicas y psicoanalíticas. Sin embargo, en el momento en que se publicó el DSM-3, las cosas se volvieron más médicas. El manual se hizo más sobre la clasificación y el diagnóstico de trastornos mentales y la búsqueda de riesgos. Si bien esto realmente puede ser útil para el tratamiento, en ocasiones también puede existir la posibilidad de definir al cliente por sus síntomas, diagnóstico y riesgos. Hay un dicho que dice que cuando tienes un martillo, todo parece un clavo. Uno de los principales escritores de la perspectiva de las fortalezas, Dennis Salibi, nos recuerda que una perspectiva no es una teoría. Una teoría pretende explicar algún fenómeno o al menos analizarlo analíticamente. No es un modelo. Los modelos están destinados a representar algún aspecto del mundo de forma lógica y gráfica. Una perspectiva es un punto de vista, una forma de experimentarlo y comprenderlo. Es una lente a través de la cual percibimos y apreciamos. Crea un mundo construido de imágenes y palabras, frases y metáforas. Reaccionando contra estos dos movimientos, la perspectiva de las fortalezas se hizo más popular como la buena práctica. Para dar una breve descripción general de la perspectiva de las fortalezas, primero hablamos sobre el triángulo de RCT. Segundo, voy a repasar los principios clave de la perspectiva de las fortalezas. Tercero, voy a hablar de varios tipos de fortalezas y cómo encontrarlos. Y por último, voy a hablar de algunas limitaciones de la perspectiva de las fortalezas. Salibi habla de la perspectiva de las fortalezas hablando de lo que es un triángulo y colátero, con las letras RCP. R representa recursos, resiliencia y relaciones. C representa capacidades, competencias, coraje y carácter. P representa promesas, posibilidades, potenciales, propósito y expectativas positivas. Las tres partes del triángulo son parte de una perspectiva basada en fortalezas para curar y ayudar. Al igual que en la reanimación cardiopulmonar, respiramos por alguien que no puede respirar por su mismo hasta que puede. En la RCP, de la perspectiva de las fortalezas, creemos en alguien hasta que puede creer en sí mismo. Algunos de los principios clave de la perspectiva de las fortalezas son los siguientes. Cada individuo, grupo, familia y comunidad tiene fortalezas y recursos. Las experiencias negativas pueden ser dolorosas, pero también pueden ser puentes de desafío y oportunidad. Suponga que no conoce los límites superiores de la capacidad para crecer y cambiar. Servimos mejor a los clientes colaborando con ellos. Cada interno está lleno de recursos. Y que en las relaciones sociales, el cuidado y el contexto son importantes. Este significa que cada familia debe ser permitida y asistida en el cuidado de sus familiares. Que todos los cuidadores deben ser capaces de dar el nivel de atención que sea proporcional a sus ideales y habilidades sin comprometer su bienestar. Y todas las personas que necesitan atención lo reciben. Ahora, voy a hablar sobre algunos tipos comunes de fortalezas. Primero, cualidades personales, rasgos y virtudes que las personas poseen. Estas a veces se fomentan debido a las dificultades, pero también pueden ser recursos valiosos para ayudar a los clientes a encontrar el tipo de vida que quieren llevar. Segundo, lo que las personas saben sobre el mundo que las rodea. Muchas veces pensamos que el conocimiento proviene de la educación formal. Pero también puede haber un conocimiento profundo y sabiduría de experiencias de vida, situaciones o cultura. Primero, los talentos que las personas tienen. Estos pueden ser recursos y herramientas para que las personas los ayuden en sus metas o para fomentar la solidaridad y las amistades. Cuarto, historias culturales y personales y tradiciones. Estas pueden ser fuentes de orientación, inspiración, consuelo, esperanza y curación. Quinto, la comunidad, tener amigos, familiares y vecinos que lo apoyen. Y finalmente, espiritualidad, las formas en que encontramos sentido a la vida. Entonces, ¿cómo describimos las fortalezas de nuestros clientes? Aparte de las observaciones, podemos hacer ciertos tipos de preguntas, como preguntas sobre supervivencia, sobre soporte, sobre excepciones, sobre las posibilidades, sobre la autoestima, sobre perspectiva, sobre los cambios o preguntas acerca de la significación. También podemos hacer otro tipo de preguntas, como, ¿hay algo en ti con lo que sientes que naciste que te haya ayudado en tu vida? O, ¿hay actividades espirituales o religiosas en tu vida que te ayudaron en tu vida? Con todas las teorías y perspectivas, hay ciertas limitaciones. Hay momentos en los que las fortalezas que son útiles pueden ser difíciles de identificar. Si se utiliza sin estar realmente basado en las experiencias y palabras de los clientes, pueden parecer como cumplidos vacíos que descartan la realidad de la situación. Además, hay momentos en los que las personas pueden simplemente estar en situaciones complicadas, en las que un gran énfasis en las fortalezas puede crear expectativas poco realistas que conducen a decepciones. Sin embargo, cuando la perspectiva de las fortalezas se utiliza de manera apropiada y se basa en la realidad, puede ser una herramienta muy beneficiosa que empodera a los clientes, pero también ayuda a evitar que los proveedores de servicios pongan a sus clientes en una cajita. La perspectiva de las fortalezas busca enfocarse más en las posibilidades que en los problemas. Ve al cliente como el experto de su experiencia. Invita a la colaboración y ve las fortalezas y capacidades del cliente como recursos principales en lugar de las habilidades y conocimientos del proveedor. Gracias. 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 Gracias.